Que sabrá el dedo nuestro Déjame que te duerma mi pecho Y es que me encanta cuando pierdes la paciencia Y exige que me quite el abrigo Que deja a un lado mi conciencia Y sea por un rato tu enemigo Y sea por un rato tu enemigo Y sea por un rato, ole Soy cómplice de un engaño Y si este delito le hace daño Fue su culpa por no amarte Soy cómplice de un engaño Y si este delito le hace daño Que me coma contigo Ole, 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 ole tú Porque una loca como tú Me vuelve cuerdo Ole tú, ole tú Cada vez que jugamos yo pierdo Y porque no hablas con él Y dile que vaya cogiendo el equipaje Que ponga rumba pa' irse al día Que cuando empiece mi batalla La cama se transforma en una playa Y adoro tu cuerpo sin maquillaje Y entonces cuando el amor estalla Consigue que por fin la vida encaje Y sea por un rato tu enemigo Y sea por un rato tu enemigo Y sea por un rato, ole Soy cómplice de un engaño Y si este delito le hace daño Fue su culpa por no amarte Soy cómplice de un engaño Y si este delito le hace daño Que me coma contigo Y llené la bañera con tu olor En el espejo dejo un mensaje de amor Ya ves, tú melena contra el viento Y a favor mío a tu sentimiento Ay, kiss me on fly Ay, ay, ay Love me tonight Soy cómplice de un engaño Y si este delito le hace daño Fue su culpa por no amarte Soy cómplice de un engaño Y si este delito le hace daño Que me coma contigo Ay, kiss me on fly Ay, ay, ay Love me tonight Y sea por un rato, ole Y sea por un engaño Y sea por un engaño